En la cuarta iniciativa diseñada por la FAO en América Latina y el Caribe, llega el primer proyecto para Cuba aprobado por el Fondo Verde del Clima. Más de 240.000 personas de comunidades rurales vulnerables se beneficiarán. Sí, va a crecer porque esto es un proyecto que llegó para ayudar a todas las familias en estas zonas rurales que están enmarcadas en el proyecto. Todo el mundo está motivado, esperando eso para desarrollar como tal la comunidad y que haya más producción. Con este proyecto se pueden mejorar las comunidades y así nosotros poder tener más resultados en la agricultura. Ires es el nombre que asume el proyecto para Cuba. Constituye un reconocimiento a la labor de la isla en la protección de los recursos naturales. Con el aporte no reembolsable de 38,2 millones de dólares, el Fondo Verde del Clima apuesta por nuevos programas orientados a seguir generando bienestar en territorios rurales. Sus objetivos constituyen un aporte significativo al plan de enfrentamiento al cambio climático, conocido como Tarea Vida. El Ministerio de la Agricultura y la FAO trabajarán con agricultores familiares, entre ellos mujeres, para cambiar sus modelos intensivos tradicionales por técnicas de producción más resilientes al clima. Con este proyecto nos va a ayudar a fortalecer toda aquella regeneración natural que tenemos en el municipio. El mismo está ahora lleno de marabú y con este proyecto se va a enfatizar en el restablecimiento de esos bosques. Escogimos el NIN como árbol principal en la finca por la deficiencia de lluvia que hay en este territorio. Y es un árbol que se adapta bien a este suelo. Y con el objetivo de sembrar madera preciosa porque en el municipio es muy escasa la madera. La expectativa es mejorar las condiciones, en primer lugar, del trabajo de los hombres y de ahí desarrollar la ganadería. Estamos trabajando en mejoramiento de la raza, pero podemos hacer más cosas. Ires introduce nuevos módulos agroforestales y silvopastoriles para impulsar el desarrollo de sistemas alimentarios inclusivos que contribuyan a la seguridad alimentaria y nutricional. Yo pienso que deben todo el mundo pensar en sembrar algún árbol, alguna frutada, alguna cosa, porque el tiempo se está poniendo más difícil en la vida cada vez y más escasez, más enfermedad y eso ayuda mucho a la salud de las personas. Yo creo que lo más importante es tener fe en lo que tú vas a hacer y lo otro, trabajar. Ires potencia la conservación de los recursos naturales e introduce prácticas agroforestales en 35.000 hectáreas. Nosotros en el municipio actualmente contamos con 32 fincas forestales y en cada finca vive un trabajador de nosotros que es el que siente el bosque como de él. Que tenga un pedacito de tierra, aunque sea, que siembre algo, porque aunque sea va a recoger algo, también. Y va a ayudar a la salud de las personas y el alimento, el alimento que cada vez está más escaso en la tierra. Ires ofrece propuestas para la estabilidad de los sistemas locales de producción de alimentos. Al tener la biodiversidad que mantenemos en las fincas, hemos tenido resultados, bueno, de mantener la rentabilidad de ellas. Si no nos da de un cultivo, no nos da del otro. Aquí no se hace producto de ningún tipo, esta finca incluso es agroecológica. Ires genera importantes beneficios sociales y empleo. Cuando ese hombre tenga mejores condiciones de vida, va a llevar algo más a la casa, para la familia. Ires ayuda al acceso y uso más eficiente del agua. Tenemos ríos y tenemos lagunas, pero estos ríos y estas lagunas son intermitentes. Cuando llega la seca, perdemos el agua. Con muchas expectativas, comienza el camino. En siete de los municipios más vulnerables a los efectos del cambio climático de las zonas oriental y central de Cuba. A partir de ahora, seremos parte de la vida de los pobladores rurales en su relación con la tierra. En la protección de la exuberante naturaleza. En utilizar de manera sostenible los valiosos recursos naturales. En mitigar los extremos del clima. En adaptarse a las nuevas condiciones. En ser más fuertes, más resilientes. Ires.